¡Epa! ¿Adónde estará mi dulce mujer? ¡Hay a mi dulce y la ven! ¡Y la que la quiera ver! ¡Hay a mi dulce y la ven! ¡Y la que la quiera ver! Me busco donde aparte y no la pude encontrar Me busco donde aparte y no la pude encontrar Dígame este cantinero si no está aquí en este bar Dígame este cantinero si no está aquí en este bar ¿Adónde estará mi dulce mujer? ¡Mucho! ¿Adónde estará mi dulce mujer? ¡Hay a mi dulce y la ven! ¡Y la que la quiera ver! ¡Hay a mi dulce y la ven! ¡Y la que la quiera ver! ¿Adónde estará la que me enseñó a tomar? ¿Adónde estará la que me enseñó a tomar? La que me quita el frío que se pueda montar La que me quita el frío que se pueda montar ¿Adónde estará mi dulce mujer? ¿Adónde estará mi dulce mujer? ¡Ay, qué envidia! ¡Muy cerca! ¡Ay, qué envidia! 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 ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Muy bien!